Demet Ozdemir sigue a Can Yaman en su cumpleaños. Bienvenidos a mi canal de YouTube de Bajar, antes de pasar al vídeo les agradecería que se suscriban a mi canal y me apoyen, espero sus comentarios. La bella actriz Demet Ozdemir conquistó corazones. Recaudó donaciones para los niños afectados por el terremoto como regalo en su cumpleaños. La bella actriz Demet Ozdemir conquistó corazones. Dijo, la donación para la educación de los niños afectados por el terremoto es el regalo más valioso para mí, como regalo de cumpleaños. La bella actriz Demet Ozdemir sigue siendo una esperanza para los niños. Otro comportamiento ejemplar vino de la bella actriz, que previamente había recaudado donaciones para los niños afectados por el terremoto trabajando con la Fundación de Educación de Turquía, con las palabras, ellos son nuestro futuro, para que la educación de nuestros niños afectados por el terremoto no sería interrumpida. La bella actriz, que compartió su cumpleaños con la Fundación de Educación de Turquía para la educación de los niños afectados por el terremoto, hizo un llamamiento a sus seres queridos y fans y se ganó los corazones al compartir el mensaje, este año estoy compartiendo mi cumpleaños con TV para la educación de nuestros niños afectados por el terremoto. Cada donación que hagan es el regalo más valioso para mí. Muchas gracias a todos de antemano. Este movimiento de la bella actriz fue un ejemplo para sus colegas. A pesar de su corta edad, Demet Ozdemir fue un nombre que llamó la atención tanto por su interpretación como por su sincera ayuda. Un día, cuando se acercaba su cumpleaños, lo llenó una mezcla diferente de emociones. Sin embargo, pensó que todos le harían una buena fiesta, pero tenía un sentimiento diferente en su corazón. Demet, que prioriza sus responsabilidades sociales además de su carrera como actriz, decidió pasar un día ayudando a las víctimas del terremoto. Dejando de lado sus planes de fiesta de cumpleaños, decidió aprovechar este tiempo para ayudar a los niños afectados por el terremoto. Durante varias semanas, Demet lanzó en secreto una campaña benéfica. Haciendo anuncios en las redes sociales y consiguiendo el apoyo de su círculo cercano, empezó a recaudar donaciones para los niños afectados por el terremoto. El día de su cumpleaños, se reunió únicamente con sus amigos y familiares más cercanos y dedicó este día especial a ayudar a las víctimas del terremoto. Cuando la noticia anunció el significativo gesto de Demet, la gente empezó a pensar que ella tenía un gran corazón como Can Yaman. Sin embargo, Demet estaba feliz de echar una mano a los necesitados, tal como le apetecía. Esta medida siguió ganando el aprecio de sus seguidores no sólo ese día sino también en los días siguientes. Demet, Osdemir y Can Yaman tuvieron una relación amorosa en el pasado, pero con el tiempo se separaron. Aunque se separaron, el sentido de bondad en sus corazones y sus responsabilidades sociales siempre estuvieron a la vanguardia. Un día, cuando Demet Osdemir organizó una campaña de donación para ayudar a los niños en su cumpleaños, causó un gran revuelo en los medios. Sin embargo, este movimiento afectó no sólo a sus fans sino también a su exnovio Can Yaman. Cuando Can Yaman escuchó este gesto significativo de Demet, admiró su sensibilidad. Anteriormente había organizado una campaña para ayudar a los niños y la acción de Demet reavivó en él viejos sentimientos. Unos días después, mientras se hacía noticias sobre la campaña de donación de Demet, ocurrió otra sorpresa. Can Yaman apoyó discretamente la campaña de Demet haciendo una gran donación. Este gesto conmovió profundamente a Demet y creó un nuevo vínculo de respeto y comprensión entre los dos. Los medios apreciaron estos pasos positivos de Demet y Can y mostraron a la gente que las personas pueden apoyarse mutuamente incluso si sus relaciones pasadas terminan. Este evento anunció un nuevo comienzo en las vidas de Demet y Can y ambos decidieron tomar medidas más importantes juntos para ayudar a la sociedad. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y cariño, nos vemos en el próximo vídeo, chao amigos.